Bueno, desde la Junta de Andalucía nos hacemos eco de lo que es una gran noticia para el sector de la pesca y es que próximamente se va a constituir la primera Federación de Industrias Pesqueras de Andalucía y que se suma a las ya existentes en materia extractiva, acuícola y también a la Federación de Mujeres. Una gran oportunidad que se suma a la Mesa de Interlocución Pesquera para tener un diálogo fluido con un sector que representa en Andalucía 71 industrias y más de 625 millones de euros de facturación. Desde luego, el Gobierno andaluz aplaudimos la iniciativa y la acogemos con todo el entusiasmo, conscientes como somos, de lo que representa para nuestra economía y para tantas familias que viven de ello.